Instituido para agrupar a decimistas a la palabra escrita, el premio a la décima en su edición 22 otorgó el primer galardón al poeta cumana-yagüense Orlando Víctor Pérez Cabrera. El premio a la décima lo otorga una institución que justamente se denomina así y que radica en Alamar y que dirige el periodista y escritor y que cultiva también la décima, Pedro Pérez González. La décima se instituye para agrupar a decimistas de la palabra escrita y no oral, no verbal, no en forma de canturía. Agrupa en sentido general las demás instituciones de decimistas que existen en el país. El también ensayista, investigador y miembro de la UNIAC presentó un texto que recrea tres cuartetas del poeta español Antonio Machado, obra con la cual obtiene el primer premio. Presenté un texto de diez estrofas con un solo título, Aguda Espina Dorada y que es un hago como especie de una recreación de tres cuartetas del gran poeta español Antonio Machado. Justamente Aguda Espina Dorada es un verso tomado de esas tres cuartetas en forma de glosa escalonada. La décima convoca y premia, ofrece premiaciones colaterales y principales. Y las principales consisten en tercero, segundo y primer premio que por suerte fue el que obtuve yo. Constante investigador de formas novedosas de expresión, Orlandito, como le conocen en Cumanayagua, archiva texto que publican diferentes editoras. Con base en un estado de ánimo, sentimientos y una vida en la poesía, este escritor es uno de los que sobresale en la municipalidad por los apuntes que realiza. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.